Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Demos ahora una vuelta al mundo para conocer las principales informaciones en el ámbito internacional con nuestra compañera Scarlett Wichardo. Iniciamos este recorrido internacional en Haití donde ese país permanece bajo una alta tensión política por la designación de un empresario como nuevo primer ministro tras la destitución de Gary Conil. Esto ocurre mientras las bandas armadas advierten de una nueva ola de terror en el país, una amenaza que tiene paralizada a gran parte de la nación. Pese al envío de las tropas kenianas, el gobierno sigue enfrentándose a importantes retos en medio de una agudizada crisis por denuncias de corrupción, mientras la población sigue sumida en medio de la violencia de las bandas armadas. En Ecuador, más de 10 presos murieron y al menos 14 resultaron heridos durante nuevos incidentes violentos registrados en la madrugada de este martes en la cárcel más grande del país, situada en la ciudad costera de Guayaquil. La nueva masacre ocurre mientras avanzan los preparativos para la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en el país donde existe ya un amplio operativo de seguridad con militares armados. En Alemania, los líderes de los grupos parlamentarios Socialdemócrata y Conservador confirmaron el 23 de febrero como la fecha acordada para la celebración de elecciones anticipadas en ese país. La disposición debe ser aprobada ahora por el presidente de la nación, que deberá disolver el parlamento en medio de crecientes desafíos financieros. Un video difundido por la BBC mostró el desolador momento que vivió un paramédico palestino que descubrió el cuerpo de su madre entre las víctimas de un bombardeo en Gaza. Se trata de un hombre de 32 años que se había unido a las labores de rescate desde mediados de octubre y después de un bombardeo con misiles por parte de Israel. Al Bordini fue requerido por un grupo para rescatar personas desde un edificio que había sido destruido y fue en ese instante cuando se dio cuenta de que su progenitora estaba entre las víctimas de aquella acción militar. Y escuche esto, científicos de una universidad en Berlín lograron documentar el curioso comportamiento de una elefanta que aprendió con notable habilidad cómo usar una manguera como regadera flexible para ducharse. El animal asiático llamado Mari impresionó mucho a la autora de un estudio realizado con otros expertos que grabaron un video con su comportamiento inusual y quedaron impresionados con la extraordinaria capacidad de manipulación y uso de herramientas por parte de los elefantes. En las internacionales es Carelet Guichardo R.N.